Hola buenas noches compañeras compañeros del canal voy a realizar un vídeo un poco de introducción a la industria 4.0, vamos a centrarnos sobre todo un poco en el tema de simulaciones y del tema de plataformas IoT, como pueda ser UBI2 esto también quiero que sirva a los alumnos para que les pueda servir un poco de guía para alguna práctica que tenemos que realizar y os comento, mirar vamos a tener un entorno por ejemplo a automatizar, nosotros trabajamos mucho con simuladores como pueda ser el que estoy aquí yo ahora el que tengo puesto, podrá ser Factory, podrá ser Machine Simulator, podrá ser PC Simu, podrán ser otros tantos tendremos un simulador virtual, al fin de cuentas también tenemos que pensar que es la planta real, la planta que queremos automatizar que no tenemos de forma real, pero que nosotros de forma virtual la tenemos, tenemos las cintas transportadoras, esos sensores, esos pulsadores todo lo que me hace falta para automatizar, luego vamos a tener un PLC que es el que va a automatizar la planta podrá ser un 1200, si la maquinita es pequeña podrá ser incluso un logo, podrá ser la lembrande en el que sea yo que quiero, yo de esta por ejemplo de esta planta puedo tener diferentes líneas como veis aquí podría poner una fotocelula en cada línea y podría coger y almacenar estas cajas, las podría almacenar en una región de la memoria del PLC que sea, sea logo, sea S1200, lo podría almacenar en el PLC, yo lo tendría ya ese dato pues en un contador en donde lo tenga en un PLC que yo esté contando y almacenándolo, esos datos me pueden ser interesantes para luego poderlos subirlos o para poderlos tratar, yo esos datos los podré llevar, pues por ejemplo me puede interesar llevarlos a las oficinas de una pues de la misma planta, o incluso puedo subirlos pues esto que se habla tanto al internet de las cosas que no deja de ser a la nube que se hablamos tanto, que no deja de ser pues más que un disco duro gigante que se encuentra en algún lugar donde nosotros pues allí podemos almacenar los datos que tengamos e incluso estas plataformas IoT son muy versátiles y me dan la posibilidad de realizar escadas pero en vez de tenerlos en la planta pues tenerlos en la nube para que nosotros podamos acceder en remoto desde cualquier lugar, ¿vale? Pues estos datos que yo tenga en el PLC voy a necesitar o podré tener una pasarela yo por ejemplo lo he realizado con una, he realizado este proyecto que veis aquí fue uno que realicé hace un tiempo con una Raspberry, ¿vale? evidentemente no es un elemento industrial, simplemente vale para hacer pruebas pero por ejemplo en vez de la Raspberry podríamos tener en sí en una IoT la 2040, la 2050, pero que han sacado que internamente en esta Raspberry ya os digo ahora yo y la prueba que os voy a hacer va a ser con un software de simulación, bueno si un software dijéramos un programa que se llama Node-RED, ¿vale? ya hablaremos un poquito más de él y luego esos datos que yo estoy cogiendo a través de esta pasarela, ¿vale? pues que podré hacer, los podré subir por ejemplo a un PLC, ¿vale? los podría llevar directamente, incluso haremos la práctica, ya hicimos el año pasado de subirlos directamente a un Excel los podré llevar a una plataforma IoT como pueda ser UBI2, ¿vale? además he estado haciendo pruebas, tiene una parte, antes tenía una parte educativa que cambiaron y ahora se llama Steam, bueno al final de cuentas me deja poder trabajar de forma gratuita, ¿vale? incluso en Node-RED que da mucha funcionalidad, yo os voy a enseñar un poquito de él sí que os daré información pues de alguna persona que he visto que ha desarrollado y trabajado bastante en YouTube, por si a alguno os interesa, ¿vale? incluso pues de la plataforma IoT o del propio Node-RED que veremos pues yo podré también mandar datos, pues por ejemplo podría mandar mensajes SMS, podría comunicarlos con teléfonos móviles, ¿vale? podría incluso, probé en su día hacer, mandar datos de un Arduino se pueden mandar también a Telegram, o sea, infinidad de aplicaciones, infinidad de apps, ¿no? entonces, pues un poquito, esto es lo que quiero ver ahora en unos vídeos, ¿vale? voy a intentar no extenderme mucho, voy a ir un poquito al grano entonces, lo que voy a hacer va a ser, por no alargar tampoco mucho este vídeo que se hace un poquito introductorio, pues en un segundo vídeo de simuladores ya hemos visto mucho, hemos hecho mucho veremos cómo coger datos, en este caso yo lo voy a hacer con el logo con Node-RED, ¿vale? y poderlo subir, leer en Ubisoft, ¿vale? bueno, lo dejo aquí para que no se alargue mucho y nos vemos en un siguiente vídeo